Buenas noches, iniciamos nuestro informe el día de hoy, el petróleo nuevamente, bueno un día lateral, algo de indecisión el día de hoy, momento que se extiende, que se aleja un poco de los boxes en el gráfico diario, gráfico mensual, lo analizamos ayer, tiene todavía mucho espacio para ir a buscar el 107.38, por ahora mantenemos la hipótesis, los retrocesos en la diaria son comprables, retroceso quizás hasta el 101, para seguir favoreciendo largos, la tendencia definitivamente es alcista, estamos por arriba de boxes, así que bueno, las correcciones son comprables, ojo, no descartamos fallos en marco menor y un posible corto, pero eso debería ser en 60 minutos 4 horas, por ahora la hipótesis en marcos mayores es esperar correcciones para seguir favoreciendo largos, bueno y el euro por su parte encontrando algo de demanda nuevamente en la parte superior del box, bueno hablábamos del euro el día de ayer, esperábamos correcciones y retrocesos comprables, parte superior del box 36.88, empieza a encontrar demanda nuevamente, ojo, con el marco de 4 horas, esto es una formación en B, así que no descartamos posibles correcciones, aquí tenemos la formación en B, ojo con un fallo de estos niveles, para que lo tengan en cuenta, estamos hablando un fallo por debajo del 36.90, si falla nuevamente ese nivel, descartamos una corrección un poco más profunda, quizás hacia el 36.64, estaría el siguiente nivel de soporte, no la tiene fácil, la diaria tiene bastante soporte, 36.88, 36.66, estamos hablando del top del box y del punto de control, ahí también tenemos la zona de alto volumen a precio, así que por ahora la hipótesis en la diaria es retrocesos comprables, mínimo mayor en desarrollo por niveles, ahí retroceso hacia esos niveles, creo que podemos favorecer largos en esta zona. Bueno y la libra dólar también continúa la corrección el día de hoy, no hay mucho que decir, movimiento lateral en un marco de 4 horas, gráfico semanal sigue consolidando, sigue por arriba de boxes, los retrocesos por ahora en la libra son comprables, aunque no descartamos una corrección un poco más profunda, de hecho hoy planteamos una hipótesis en el marco de 60 minutos, favoreciendo un posible rebote, simplemente pues por aquí algo de volatilidad, no saca y ahora pues simplemente consolidando. Ojo que estamos por fuera de boxes en 4 horas, tendría espacio para ir a buscar el 1.66 nuevamente, o el 1.65.61 que es la parte inferior del box, si falla esa corrección y ese posible mínimo mayor, vamos a buscar el 1.65.61. Bueno, bastante interesante el australiano dólar, correcciones, retrocesos comprables en el marco diario, estaremos muy atentos, esto nos indica presencia de compradores, lo hemos hablado en este videoblog, ojo con los retrocesos, son comprables, claro, vamos a darle tiempo al gráfico de 4 horas, esto puede ser un máximo menor, así que recuerden que el marco mayor pues creo que tiene, analiza más información, es por eso que pues estaríamos prestando mucha más atención a esa señal, en el marco diario es un retroceso interesante hacia el top del box, y creo que podemos favorecer largos, ojo con una ruptura de esta zona, punto de control y top del box, en el gráfico día de 4 horas, si rompe nuevamente esos niveles, favorecemos, estaríamos favoreciendo largos, hablo de él, o con este nivel que es clave para el australiano dólar, 90.10, si rompe esa zona al alza, con cierre por arriba de ese nivel, creo que sería un nivel interesante para demandar nuevamente, estaremos muy atentos con una ruptura de esa zona. Bueno, el canadiense por su parte ve la de rango amplio en la sesión de ayer, en 4 horas hoy consolida y trata de romper, ojo que tenemos magenta y miren el ratio, el live ratio en 44.77, niveles extremos para este indicador, ojo, esperando correcciones, mínimo mayor en desarrollo en la semanal, la diaria pues esperamos correcciones para seguir favoreciendo posibles largos, el objetivo sería el pivot anterior en el gráfico diario. Bueno, el dólar yen se anima en esta sesión, nuevamente rompiendo el punto de control al alza, hemos hablado bastante de este nivel, es nuestro nivel clave, creo que está listo para ir a buscar el 103.16, vamos a tratar de buscar una entrada también en 4 horas, es una P, aunque a la hora de hacer este videoblog ha tenido un desarrollo al alza. Muy atentos a buscar entradas en marco menor, 60 minutos 4 horas, lo que podemos seguir favoreciendo largos, y este sería el objetivo, ojo con este nivel, tengo resistencia al 102.94, para que tomen nota, 102.94, si rompe esa zona, 103.16. Bueno, el dólar franco por su parte, hoy también encontrando algo de demanda, formación en P, en el marco de 4 horas, muy atentos con una ruptura de esta zona, o con una ruptura de estos niveles, 89 al alza, de romperlos, pues fluidez hasta el siguiente pivot, así que por ahora, pues, bueno, se extiende un poco el movimiento a la baja, así que, vamos a darle tiempo, estamos muy cerca de pivot anteriores, tenemos de hecho nuevos boxes, además zonas simétricos, o con una ruptura del top del punto de control, 89.10 de hacerlo, espacio hasta el 89.70, si zona de alto volumen a precio. Bueno, y tenemos el oro, corrección, el día de hoy, en el gráfico, bueno, de hecho, encuentra nuevamente demanda, punto de control, 1323, ahora, simplemente algo de consolidación en 4 horas, bueno, la subasta sigue siendo de compradores, ojo con un posible fallo del 1.312, 1312, si falla nuevamente ese nivel, fluidez hasta esta zona, 1.271. Bueno, el Nasdaq, por su parte, algo de consolidación, corrección hacia el punto de control, 3.643, hay mucho que decir en el marco de 240 minutos, algo de consolidación, bueno, ahí estamos, simplemente, bueno, vamos a darle tiempo, por ahora, ojo con un fallo, nuevamente el punto de control, 3.643 es nuestro nivel clave de fallares en sauna, pues espacio hasta el 3.582. Por ahora, las subastas de compradores, mantenemos la hipótesis, recuerden, retrocesos comprables. Y bueno, es todo por el día de hoy, nos vemos mañana, como siempre, el viernes, recuerden, la operación en vivo, les hablo Luis Arias, si tienen preguntas, sugerencias, Luis.arios323, ese es mi Skype, feliz noche.